El periodista no puede consentir la manipulación ni puede hacerlo. O sea, digamos, todos pueden cometer errores, pecados y delitos, pero el periodismo tiene que ser ético, tiene que ser respetuoso, no puede contribuir a la manipulación. Me pregunta Mauricio, y Mauricio le pregunta lo siguiente. Usted en su libro describe el confinamiento digital. ¿Cómo podemos romper los ciudadanos unos a los otros en esta pandemia? Hablando sobre el confinamiento digital. Muy bien, pues vamos a ver. Empezando por el final, es un poco el enjoque y el desafío que he intentado, si no responde, por lo menos señalar, para luego explicar el confinamiento digital. El desafío teórico que yo creo que nos corresponde asumir hoy es tener en lo que se refiere a los medios de comunicación una visión panorámica, una visión holística, global, sistémica, por decirlo. Es decir, no podemos estudiar el efecto de la radio por un lado, el efecto del cine, no. Lo que yo he llamado en la gran media edición es cómo los medios actúan como un entorno con efectos sistémicos relacionados. Es decir, nosotros nos movemos multidimensionalmente hoy día. Necesitamos un enfoque teórico transdisciplinar. O sea, nos importa la psicología social, tanto como un entorno como un entorno. Entonces, ¿cómo tenemos que modificar la agenda informativa y de investigación? Yo creo que radicalmente. Creo que es una agenda muy dispersa. Debemos hacerla más integrada, más perspectiva y más compasiva. ¿Y el confinamiento digital del que hablaba Mauricio? Vamos a ver. El confinamiento digital, yo creo que cómo vamos a salir. Pues inventando los espacios de encuentro. Voy a poner un ejemplo sobre las universidades. La gran mayoría de las universidades del mundo se están hoy disputando sobre el hecho de si podrán volver a la extensión o no. Las universidades que han optado por que en los próximos tiempos no van a ir, por ejemplo, Oxford y Cambridge, y han decretado que el próximo curso va a ser verdadero, ¿vale? Pues hacerlo, lo han hecho. Y otras que están, digamos, estudiando si va a ser parcial, tanto por ciento. Bueno, lo que tenemos que hacer es otras universidades. Yo creo que sería reinventar las aulas. Como pequeño modo de encuentro personal de estudiantes con profesores. Pues no más de siete, es un poco de grupo. Pero ya las aulas aquellas las vamos a trabajar online, porque las clases magistrales activas las vamos a trasladar a las redes. Entonces, ¿qué podemos hacer un pequeño grupo dentro de lo que yo llamo la sociedad a distancia? Pues recuperar el valor humano del encuentro. El encuentro y el enriquecimiento de la calidad. Esto se hace, claro, en el pequeño grupo. O en el laboratorio, o en el grupo, que realmente existe en tecnología. Pero esa reinvención del espacio y del encuentro pasa por una reinvención de la socialidad humana también. De un sentimiento, de un respeto al otro, de la empatía y de la manera de vivir. Yo soy de tocar, uno de eso es lo que tenemos que reinventar. En educación, en el periodismo, en las grandes ciudades, también en las relaciones comerciales. Yo soy de la nueva ruralidad que se ha visto en el concepto de la historia. Yo soy de la historia, soy de los humanos, soy de la humanidad. Y yo tengo que hacerlo en regreso a las comunidades tribunales, donde los nuevos medios de comunicación van a permitir el teletrabajo y la creatividad. Y también la vida. Eso es lo que podemos hacer. Poco a poco, yo creo que tenemos tres años para sufrirlo y pensarlo. Cuatro, cinco para aplicarlo y un poco más para ayudar.